Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Se siente su espíritu de amor Espíritu Santo 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 Amamos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Siento como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el Padre que nos ve, Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando en el Padre que nos ve, ven Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El Señor. El Señor. Él es quien nos alienta y sacrifica a vos, recibe su espíritu de amor. Que eres crepes de santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera. No es graciaños en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Por eso te alabo. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvo, Señor, yo te alabo. Tú mereces la gloria y el poder. Por eso te alabo. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir. Pues yo te amo. 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 Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fúrgeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fúrgeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y hazme dócil Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Fúrgeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fúrgeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Venga, vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré De establecer ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma, oh, Señor No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Me pongo en la calma, oh, Señor Me pongo en Tus manos de amor Confío en Tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres Tú, oh, Señor Eres Tú Quiero ser Tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por Ti Déjame hacer tu voluntad Déjame hacer tu voluntad Tú guías mi camino, oh, Señor Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh, Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh, Señor Yo sé que tú, oh, Señor Yo sé que tú, oh, Señor ¡Suscríbete al canal! Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón ¡Gracias! Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé, solo sé, solo sé, que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No No puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Treat Conexs Conexs ном Amar 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 Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aleluya, 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 aleluya Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan dio el nombre de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios tan grande como tú No, no hay, no, no hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada No, no, no Ni con ejército No, no, no Más con su santo espíritu Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aleluya, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aleluya, Gloria a Dios Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Madre que amas la vida y que derrochas tu consuelo Danos Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos el pan y tu reino Danos Padre nuestro que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida, danos Padre, danos el pan y el cielo Pongo mi vida en tu vida, danos el pan y tu reino El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando y Él está pasando por aquí. Él está pasando y te está sanando y llena tu corazón. Está pasando, está pasando, está sanando, está pasando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús. Si tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Señor Jesús. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Sólo tú tienes poder para hacerlo, levántame. Oh, levántame, Señor Jesús. Sólo tú tienes poder para hacerlo, levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti, y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba, y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, yo confiaré. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado, que estuvieras así, cuánto he esperado, que me hablaras, cuánto he esperado, que vinieras a mí, yo confiaré. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, y la cruz fue por ti, fue por ti, fue por el que te amo, nadie te ama como yo. no me he esperado, no me he esperado, no me he esperado, en ti hay pierdo, me he esperado, no me he esperado, no me he esperado, yo sé bien lo que has visto, Aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aun a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Con un susurro, con un susurro, como un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Inmediatamente su Espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos que viven la existencia Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que sirven libertad. ¡Damos un corazón grande para amar! ¡Damos un corazón fuerte para luchar! ¡Damos un corazón grande para amar! ¡Damos un corazón fuerte para luchar! ¡Hombres nuevos amando sin fronteras! ¡Por encima de razas sin lugar! ¡Hombres nuevos al lado de los pobres! ¡Compartiendo con ellos fecha y pan! ¡Damos un corazón grande para amar! ¡Damos un corazón fuerte para luchar! ¡Damos un corazón grande para amar! ¡Damos un corazón fuerte para luchar! ¡Damos un corazón fuerte para amar! ¡Damos un corazón fuerte para amar! ¡D somos even peor! Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Música Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar, con mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Música Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo, quisiera ver toda la raza humana salva. Música 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 Me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo, sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame Ayúdame Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá Bendecido Señor las familias Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Bendecido Señor las familias 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 Que la mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel, dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé que eres mi padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor, Mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti. Padre, luz y tú. Padre, luz y tú. La seguridad ha vencido, reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará, aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla, los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinará. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinará. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla, los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinarán. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla, los dos corazones Jesús y María reinarán. Reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá de ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá de ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán Reinarán En su corazón nos guardará en la batalla En su corazón nos guardará en la batalla Haz que el reino que por ti se dio Llegué pronto a nuestro corazón El amor que tuve por los detalles El amor habite en nosotros En el pan de la unidad Cristo danos en la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos ser de los demás No permita que caigamos en tentación Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te amo Te amo, aleluya, Señor. Amo, aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Amo, aleluya, Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca, no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, que a otros descanse. Amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Y no hay oro, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname, toma mi vida Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Santifícame, santifícame, transfórmame, tú cada día Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Resucítame, resucítame, conviérteme Todos los días, todos los días Glorifícame, denuévame, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame, toma mi vida Ilumíname, conviérteme, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Oh Jesús Y en tu pecho Hazme dormir Cedo en Jesús Del cristiano El hermano mayor Señor Hazlo Señor Gracias Señor Padre Y ya empieza el día a morir Ven, santa enfin Quédate conmigo Oh Jesús Oh Jesús hazme dormir Gloria al Señor que esté en el cielo Gloria al Señor que esté en la tierra a paz a los hombres de buena voluntad te alabamos Señor bendecimos tu amor y con tu dulce pan danos tu bendición Hijo de Dios eres tu Cristo y estás sentado a su derecha a las almas que suplican perdón te alabamos Señor bendecimos tu amor Santo Espíritu tu gracia no soy tu gracia no soy tu gracia no soy y con tu amor Audio Jungle 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 Uriah Janko 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 Gracias.